Leer es un acto vital, como respirar, comer, porque abre mundos insólitos, nos transforma en una versión extraordinaria de nosotros mismos, que solo con la lectura es posible. Al final de todo, independientemente de lo que estés leyendo, siempre te beneficiará una lectura. Siempre. Sin lectura, vives en la oscuridad, engañado y estafado. Sin la lectura, mis emociones son inestables, mi rito sin razón. La lectura da paz. Puedes tener un mal día, pero jamás una mala lectura. La lectura influye en nuestras vidas de la misma manera que el mejor amigo. Nos entiende, nos aprecia, nos abraza, nos cuida, nos enseña y nos espera siempre. Conocer el mundo desde perspectivas ajenas. Nos ayuda a ser diferentes, a dialogar con otros, nos traslada a lugares lejanos y nos permite valorar la soledad. Leer me nutre el alma, me acompaña, me enriquece, me genera empatía y me da gozo. La lectura es ampliar los horizontes del mundo interno, la fantasía y la creatividad. Leer es conjugar experiencias y conocimiento, haciendo del mundo un lugar común habitable. Desde pequeños conocemos historias que nos transportan a un mundo imaginario, el cual vamos creando y recreando a través del tiempo. Tal vez, después de todo, no fue solo un sueño leer a Shakespeare, sino que fue una manera de recuperar mi infancia. Es un ejercicio músculo-cerebral en 10 rounds de intensidad. Un acto esencial de supervivencia y encontrarse en los ojos de otras miradas. Una manera de valorarnos, conocernos y saber valorar a los demás para encontrar otra forma de ver la vida. El hombre deja de ser un simple primate, pasa a ser una persona culta. La lectura es ejercicio y alimento de la imaginación, la ciencia, el acto que logra la consumación del arte de escribir. Leer, un placer que aprendí de mi padre, le abrió espacio a la imaginación, viví aventuras y visité lugares imposibles. La lectura, junto con la música, fueron gracia y salvación en mis días más saciagos de juventud. En la palabra me reconocí y pude abrazarme amorosa a mi soledad. La imaginación vive la historia de nuestros antepasados. Cuando lleguemos a ser grandes lectores, podremos abrir muchas puertas en nuestra vida. Cada palabra se va impregnando en mí, me va construyendo, de modo que se queda en cada uno de mis días. Qué revelación descubrir lo maravilloso que es tomar un libro que desde la portada te emociona y te transforma conforme lo vas leyendo. Cada libro es una aventura y cada aventura es una vida. Los libros te brindan esperanza, confianza, ensanchan tu visión del mundo, te abren una estancia de felicidad, porque en general los libros son cálidos, íntimos, hospitalarios, asombrosos. Vuelo infinito. Vuelo infinito. Para mí, para mí, nos conocemos a nosotros mismos a través de las letras. Vuelo infinito. Vuelo infinito. Vuelo infinito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.